La economía del municipio de Cayetano Hermosense sustenta en la agricultura, porcicultura, avicultura y pequeñas empresas. Sus moradores reclaman mayor inversión en beneficio de la población. Aquí en realidad se necesitan varias cosas en este municipio. Por ejemplo, la primera es el agua potable, que es lo que tenemos es un agua de pozo. En los bomberos hacen mucha falta, aquí estuvo la policía municipal, eso es bien importante. La policía de aquí es muy poca policía, entonces no hacen el servicio web, tienen que salir ahí. Por su lado, la alcaldesa Osmueli Tapia destaca el accionar del ayuntamiento en beneficio de sus moradores. Como es embellecimiento urbano, desarrollo institucional, la carretera Guanábano, calle del río, Nibae, Ollagrande y el carril, pues logramos, por instrucción del presidente de la república, el asfaltado. Destacó además que da cumplimiento a lo que solicitan las comunidades a través del presupuesto participativo. En el municipio de Cayetano, Hermosén, provincia de Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.